Gol de Lanús, lo hizo el bueno de Santiago Silva, señoras y señores a los 8 minutos y medio Lanús convierte el primer gol de la noche, aquí en Asunción Lanús 1, Libertad 0 Silva lo hizo Y tenían razón los esqueletos de dejarlo a costa allí, poca tarea había tenido en la contención En ir a buscar a su marcador, bien de extremo, para preocuparlo a Moreira y en este caso para sacárselo de encima Ponerla atrás como la había puesto antes, antes faltó un poquitito, ahora no faltó nada A costa, extraordinario en el pase que pone atrás